Mazatlán Sinaloa es el arranque de esta jornada, es la doble cartelera del viernes botanero. Comienza el partido y toca la pelota el equipo de los Cholos de Tijuana. Oportunidad ahora en los botines de Iván Moreno, va encontrando el espacio, lo va a pegar Iván Moreno, hay un desvío, la pelota por encima. La primera importante del encuentro ha sido para Mazatlán David Medrano. Y por eso ya le pide mucha atención a sus centrales para que no haya este tipo de desatenciones. La pelota de Bello para Sosa, se viene el primero, el impacto, la pelota que se estrella en el travesaño. Se simbra el marco que defiende Jonathan Orozco, 0 y van 2 por parte del cuadro mazatleco David Medrano. Esta no puede ser, Sagito, tienes que, en las condiciones en que está Mazatlán, una jugada de este tipo tienes que concretarla en gol. Perfecta la proyección, el movimiento es muy bueno, vea Bello qué pelota mete en el espacio. Sosa perfecto para Benedetti y perdona el colombiano. Sí, hasta se antojaba, será una jugada más vistosa. Se abre la pierna, iba a quedar solito el jugador 21 que entraba por el centro Bello. Que nadie se mueva, oportunidad para los Xolos de Tijuana. Viene Angulo con el cobro. Y a nada Marcel Ruiz de darle dirección a ese intento. Después de estirar la pierna son 14 con 18, 0 a 0 Villa Villa. Esas zonas ya prácticamente están agotadas para este encuentro y para el miércoles contra el Ame. Atención con esta, la salida de Biconis, la oportunidad. Biconis va de regreso, se queda con ese valor. Y Biconis vean nada más cómo le reclama todo el buro defensivo, ayúdenme. Hay que hablarse allá en la zona defensiva, qué desatención, vean esto, increíble. No, lo de Nogueira. El central no tiene que pensar, hay que reventar, Fraguito, ¿no? Y se acabó. No, 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 aparte ya iba Biconis, además. Y lo de Rodríguez. Sí, pero de Lucas Rodríguez. Y lo de Rodríguez, qué hora es peor. Yo creo que es más falla de Lucas Rodríguez que del central. Le queda el arco abierto. Esta le puede costar muy, muy cara al equipo fronterizo. La mueve Maraquito. En el fondo el cruce a cargo de Lisandro López. Otros se la pierden. El toro, centro del toro, el balón por encima. Apareció Vidrio en la zona del manchón penal y termina saqueando esa pelota del Kraken. Ve unos conceptos de fundamentos. Aquí no se puede dejar botar la pelota en un tiro de esquina. Le pegas para arriba y se acabó. Bueno, y espera, acá está de Vidrio. Pero, espera, pero ahí justifican, es un defensor. Debe de existir. Atacan cuatro de Mazatlán, viene Bello, le pega horrible, Benedetti, gol. Gol, gol del Mazatlán. Las redes mueven al 42, Nico Benedetti por fin. Las redes se mueven, el Mazatlán lo gana 1 a 0 después. De una forma horrible en que abanica Bello, pero atrás estaba Benedetti. Este no falla, la manda a guardar 1 a 0, David Medrano. Por primera vez en el partido alguien le mete un cambio de ritmo. El toro padilla, fustiga, va con todo, acelera hasta el fondo. Y el gravísimo error de Bello sirve como una excelente finta, ¿no? ¿No fue pantalla? Ah, claro, mira. ¿Fue pantalla? Claro. ¿Sirve como una excelente pantalla? No, no me vinicen a nuestro Bello, por favor. A ver, lo entrenaron. Lo quiso hacer así, mira la finta. Era una pantalla. ¡Claro! Dijo, ahí te va Benedetti, ahí te la dejo. ¡Pum! Pero descontroló a Orozco. Pero queda perfecto, güey, porque mira. Y ya después a Nico solamente le toque empujar. Orozco lleva hacia su poste. Esas son jugadas de ensayar, son jugadas de entre semana. Ustedes que no creen los futbolistas. Lucas le puede pegar, acá viene Rodríguez. Sintió la marca de Maraquito. El centro de Lucas es bueno, rompiendo ese balón. Igor Nogueira todavía la posibilidad. Tercero la pone en el graderío. Acá viene Barbona, le va a pegar, hace finta. ¡Dispalo, palo! La pelota se estrella en el palo. En un arranque veloz por la derecha. Le pega con todo el zapato derecho, Zaguito. Y la pelota se estrelló en el palo. Sí, qué gran sprint, hace Barbona. Se tiene confianza. Pero lo más increíble es la pasividad con que el brasileño Nogueira, el central por ese sector, va reculando, va reculando, va reculando. No, 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 perdón, perdón. ¿Qué pasó, Zaguito? Doctor, doctor, aquí están llegando a hacer estos relajos. Mira, aquí, mira cómo en vez de atacar, queda parado el brasileño Nogueira y le posibilita a que Barbona dispare potente. Por poco sorprende el equipo de Tijuana. Sosa se va a meter al área para pedir la pelota. Moreno hacia atrás. Atención con esta. ¿Qué hace Benedetti? Pisa la pelota. Aquí puede ser Fabián. ¡Fuera! Le pegó Marco Fabián afuerita del área. Mucha potencia raspando el palo derecho. Se salvó del segundo a los olos. Va a tener pocas como esta. Tiene que aprovecharlas el cuadro local. Se juntaron técnicamente a sus dos mejores futbolistas. ¡Qué buen balón! Le pone el colombiano a Marco Fabián y Marco le metió todo el empeine. Solamente que le faltó colocación. Ahora lo de Benedetti, maravilloso, porque tiene una marca de tres. Alcanza a proteger el balón y toca en el momento justo. Sigue la pelota con el número 10. Toca hacia atrás con Loroña. Loroña levanta el servicio. Atención con esta. Hay un rebote. Angulo le va a pegar. ¡Angulo! Por arriba de la portería. Le pegó el colombiano. 67 minutos. Tijuana tiene ganas del empate. El chileno le pegó cerrado en la primera. A ver ahora a dónde cobra. Va de nuevo cerrado. ¡El remate! Pasa ligeramente desviado del poste izquierdo. Pero ya a nivel... Atención a la pelota filtrada. ¡Pueblo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! Verás por el centro del área. Puntea la pelota. Pega en el palo y termina en el fondo de las redes. 87 minutos. Mazatlán va a ganar su primer partido del año. Toda la dinámica que le falta a Cholos la muestra Mazatlán en esta jugada, en esta proyección. Vean ustedes el movimiento de Meraz. Perfecto para Rubio. Y me parece que el éxito saguito de la jugada es definir con la pierna izquierda. Cuando todo mundo espera hasta el central que se va a acomodar a la derecha para cerrarle, Meraz con la izquierda como viene, puntea la pelota, no le permite reaccionar al guardameta. Soberbia definición por parte del muchacho Meraz. Sí, coincido David, ¿no? La inteligencia, la capacidad, un punterazo, ¿no? Muy poco ortodoxo, pero sabiendo que de esta forma podría sorprender a Jonathan Orozco, que no pudo reaccionar. Se acabó el partido. Mazatlán, su primera victoria del campeonato, 2 por 0, se impone ante los Cholos de Tijuana y Beñán San José. ¡Suscríbete!